bienvenidos soy sergio arias moreira es un placer estar con ustedes nuevamente y esto es positivamente hoy veremos juntos el poder de los pequeños esfuerzos un principio que nos ayudará a alcanzar un máximo nivel de calidad en todo lo que emprendamos y de esta manera construiremos un futuro poderoso para nosotros mismos y quienes van con nosotros en la vida las empresas japonesas utilizan desde hace tiempo esta técnica para alcanzar sus metas empresariales y seguir superándose las compañías japonesas que se reconstruyeron bajo estos principios de mejoras pequeñas y constantes pronto alcanzaron gran nivel de rendimiento producción y calidad transformándose así en un icono de excelencia mundial después de la segunda guerra la clave está en el poder de los pequeños esfuerzos pequeños esfuerzos realizados en forma constante producen grandes resultados la clave del éxito en la vida es fijarse en metas y luego luchar con todas nuestras fuerzas para poder alcanzarlas seguramente tienes metas que planeas alcanzar a corto mediano y largo plazo metas a nivel económico familiar espiritual personal etcétera trazar metas es algo relativamente fácil la parte más difícil se encuentra en la lucha diaria cuando nos ponemos en acción y tratamos de concretar las es ahí donde muchos bajan sus brazos y se rinden sobrepasados ante los desafíos que tienen por delante la idea de tener que hacer grandes cambios nos inmoviliza nos preguntamos cómo haré para alcanzar mis objetivos son demasiado altos necesitaría hacer un gran esfuerzo de dónde sacaré la energía necesaria para terminar y concretar mis sueños al no encontrar una respuesta favorable nos quedamos estancados la mayor parte del tiempo en la cómoda rutina la clave para lograr un gran cambio está en llevar a cabo los pequeños esto es algo que tiene que ver con la inercia la tendencia de los cuerpos en reposo o el movimiento a mantener su estado si caes en la inactividad y esperas que los cambios se produzcan por sí solos a menos que haya algún tipo de intervención divina las cosas seguirán de la misma manera ya que no es posible quebrar la ley de la inercia pero si haces un pequeño movimiento hacia tu objetivo el impulso de ese primer paso se activará y pronto estarás haciendo cambios significativos miremos por un instante cómo trabaja también este principio en las cosas negativas de nuestra vida en primer lugar el problema radica en permitir que pequeñas ideas conceptos o doctrinas erróneas tengan lugar en nuestros pensamientos lo cual producirá con el paso del tiempo un crecimiento descontrolado de falsas apreciaciones en el segundo caso cuando un emprendimiento fracasa un matrimonio se destruye pensamos que la causa de dicho fracaso radica en un hecho puntual y específico sin embargo la causa muchas veces se debe a la suma de pequeños factores al parecer sin importancia pero que van empujando lentamente y lanzan a las personas hacia un vacío de fracaso y dolor no subestimes el poder de las cosas pequeñas tanto en lo negativo como en lo positivo imagina que quieres ahorrar una cierta suma de dinero o quieres escribir un libro o tal vez componer una canción empezar una dieta establecer una relación este principio te puede ayudar pequeñas acciones realizadas en forma continua te ayudarán a alcanzar tus sueños alguien dijo que cinco minutos más hacer la diferencia entre un aficionado y un profesional cinco minutos más con tu cónyuge cinco minutos más con tus hijos cinco minutos más con dios cinco minutos más cinco minutos más en tu sueño cinco minutos más ahorrando unos pesos por día escribiendo sólo algunas líneas de tu artículo cinco minutos más para colocarle el título a tu canción o ingerir algunas calorías menos o ingerir algunas calorías menos caminar unos pasos más hacer esa simple llamada telefónica o escribir un mensaje preguntando ¿cómo estás? cinco minutos más para una sonrisa una pequeña oración decir gracias te amo te extraño eres importante para mí perdóname para comprobar el poder de los pequeños esfuerzos podríamos comenzar hoy mismo ahora mismo ganándole a la pandemia con un pequeño gesto de humanidad que se convierta en una gigante sonrisa en el rostro de alguien un gran abrazo motivador y nos vemos mañana aquí en Positivamente